En las manos yo aprendí a beber algo Hoy borré un que secreto, no pienso en tu cauda Porque yo colé de mis alas, ya viste que me amas Hoy tampoco y sin embargo yo te amaba Hoy me canto para ti, siempre me encontró Tú que no puedes volar en otro cielo Tú me dejaste salud y no había olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado 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 ¡Bravo! 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 ¡Bravo!